Cordial saludo gente de Canal Capital, aquí en este lugar vienen los directores, actrices, actores, invitados a la edición 63 del Festival de Cine de San Sebastián. Entrevistamos a la presidenta del jurado de Horizontes Latinos, una sección que este año en San Sebastián está muy contundente, puesto que muchas películas latinas han ganado en varios festivales del mundo, en Berlín, en Can Colombia, en Venecia, ahora Venezuela, y aquí en San Sebastián hay como un resumen de todas esas mejores películas. Estudié Ciencias de la Comunicación y estudié Ciencias Políticas, cosa que al día de hoy no sé por qué lo hice, pero bueno, me estaba más vinculado con el periodismo, pero en el primer año que empecé el estudio ya me di cuenta que no iba por ahí lo mío, iba más por el tema del guión. Y finalmente, luego de irme a vivir a México, a España, donde terminé de estudiar, producción fue como mi meta. Y me encanta la producción, o sea, es lo que me gusta, no soy una directora frustrada, me gusta, soy productora. Agustina Chimiro, de la Casa Productora Control Z de Uruguay, junto a otros dos jurados, es la encargada de evaluar esas películas latinas que compiten ese año en Horizontes Latino aquí en San Sebastián. Las pelis que están ahora, no vi ninguna antes, porque fui mamá hace cuatro meses, entonces estuve como, gracias, estuve como fuera del circuito estos últimos seis meses y no he ido a festivales, no he visto nada. Entonces, lo cual fue espectacular, en realidad, fue lo mejor que me podría haber pasado, porque eso de verlas por primera vez y verlas en la pantalla grande y todo, está buenísimo. Yo intento no leer nada de las películas, yo intento no leer nada, no leo la sinopsis, no leo nada. Es medio inevitable, en este caso, saber qué premios han ganado y, bueno, y obviamente la trayectoria de los directores la conozco, pero intento llegar lo más, así, lo más inocente posible a verla. Y lo he logrado bastante, ¿eh? Entonces, a mí no me influye mucho, en realidad. O sea, yo veo la película y si tiene 40 titulitos, bueno, genial por la película, pero nada, en mí va a ser, para mí va a ser una película que es igual a las otras y ver cómo me llega a mí, ¿no? Y, obviamente, a mis otros dos jurados, que además, nada, después es una cuestión de negociación también, porque además son películas, por lo menos las que vengo viendo hasta ahora, son películas bastante radicales, entonces que generan como mucha empatía o el odio total. Entonces, hay que negociarlo, eso. Es como bastante, va a estar complicadita la decisión. Desde San Sebastián, País Vasco, España, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Gracias.